Gracias, Jaime, porque hemos tenido el privilegio de que nos has contado en 20 minutos un proceso en el que lleváis gastados 1.300 millones de dólares, con lo cual ha sido tremendamente eficiente también para nosotros. Antes de hacer una primera valoración y de resumir también algunas lecciones que he sacado yo de vuestras intervenciones, tengo la curiosidad por saber, después de vuestras propuestas, cuál ha sido el crecimiento económico de Puerto Rico. Bueno, buena pregunta, Rafa. Puerto Rico ha sufrido, por supuesto, unos problemas en cuanto a huracanes, terremotos de 2017 en adelante. Eso ha hecho, por supuesto, que fluja mucho dinero federal a Puerto Rico, o sea, la asistencia del gobierno, las ayudas. Entonces, en ese sentido, el pronóstico es que haya un crecimiento positivo de la economía en los próximos tres o cuatro años, por ese tiempo. Pero, una vez se disipe esas ayudas federales, ahí el pronóstico es un poco menos positivo. Muy bien. Bueno, pues, antes de empezar con algunas preguntas que yo ya he ido tomando aquí notas, sí que me gustaría un poco resumir lo que para mí han sido algunas lecciones de vuestras intervenciones. O sea, yo, y corregidme, por favor, si pensáis que la conclusión que estoy distrayendo no es la adecuada, ¿no? Pero yo lo que diría es que estos procesos, ¿no? Tener un proceso formalizado de cómo abordar una situación de reestructuración de deuda, en contra de lo que normalmente se piensa, que esto puede incentivar las conductas imprudentes en términos financieros por parte de los gobiernos, hace justo todo lo contrario. Es decir, si ex ante, ¿no?, ya con mucha antelación sabemos cuáles van a ser las reglas de juego en el caso de que tengamos una conducta imprudente, acumulemos una deuda en exceso, eso nos hace ser mucho más prudentes en el uso de las cuentas públicas, ¿no? Y esto entiendo que es la forma en la que podemos justificar por qué los mercados valoran positivamente la existencia de estos procedimientos de reestructuración de deuda y permiten que la podamos financiar con primas de riesgo, con costes de financiación menores, ¿no?, que en el caso de ausencia. Obviamente entiendo que el objetivo primero no es llegar a esta situación, sino al contrario, generar incentivos para que los gobiernos tengan un comportamiento prudente, para, ha habido algo muy importante de lo que ha dicho Tano, ¿no?, que en el fondo la deuda se reduce si solo si hay crecimiento, solo si hay inflación, no. Se puede reducir con inflación, yo lo que digo. A inflación ayuda, pero solo con inflación y sin crecimiento, no. Por lo tanto, lo primero que tenemos que promover es el crecimiento económico, ¿vale? Lo segundo entiendo que una racionalización de las actividades productivas, en el caso del sector público, de los servicios públicos que prestamos, centrarnos en aquello que es core y verdaderamente de mayor valor añadido, ¿no?, aumentar la eficiencia y luego, en tercer lugar, optimizar los ingresos, el menú de ingresos que tenemos, ¿no? Pero diría que este es el orden, ¿no? Primero potenciar el crecimiento, luego eficientear el gasto y luego optimizar los ingresos. Y luego saco de todo lo que habéis dicho una conclusión que me parece importante, y es que, claro, aquí en Europa, yo que estoy siguiendo con mucha atención en los últimos años todo el debate sobre la reforma de las reglas fiscales, me atrevería a decir que estamos hablando de una mejora del pacto de estabilidad y crecimiento, pero que en ningún caso estamos contemplando la posibilidad de completar estas reglas fiscales con lo que sería un marco eficiente de reestructuración de las deudas que generen los incentivos adecuados para el seguimiento de estas reglas fiscales, ¿no? Esto es una pregunta que os lanzaré luego, para que os vais pensando ya en la respuesta, de en qué medida podríamos mejorar el funcionamiento, ¿no?, de las reglas fiscales en Europa si dispusiéramos de un marco adecuado en Europa. Pero quiero empezar con una pregunta, Tano, después de haber escuchado a Jaime, ¿qué lecciones extraes tú y en qué medida lo que ha hecho Puerto Rico es una lección para el resto de países, por supuesto para Europa, pero en general para toda la economía mundial, para las economías emergentes que se enfrentan a problemas o se pueden enfrentar potencialmente a problemas similares? Sí. Yo quiero enfatizar el paralelismo de la situación puertorriqueña con la eurozona una vez más, ¿no? No solamente por el hecho de que Puerto Rico está en una unión monetaria con Estados Unidos, no tiene el control de la política monetaria, como tampoco es nuestra moneda, como el dólar es la moneda puertorriqueña, pero no tenemos el control. Pero hay otro factor muy importante, Rafa, que yo creo que hay que entender. En una situación de apalancamiento como la de Puerto Rico y con libertad de movimiento de las personas, hay que tener mucho cuidado con lo que pasa cuando los puertorriqueños se mudan a Florida o los griegos se van de Grecia. Porque cuando uno tiene una unión monetaria donde hay libertad de movimiento de las personas, esto es de lo más peligroso, porque tal como funciona nuestra estructura impositiva, los impuestos se deciden de forma local, pero yo me puedo coger el petate e irme a otro sitio. Y esto es precisamente lo que le ha pasado a Puerto Rico, que ha perdido un porcentaje importante de su población como consecuencia de que tienen siempre la posibilidad de coger un avión e irse. Lo que yo resaltaría del caso puertorriqueño que a mí me llama muchísimo la atención es, primero, la formalización del proceso permite dos cosas. Permite realmente el descubrimiento de las pérdidas que tienes en una determinada situación. Uno nunca sabe si el problema que uno tiene en estas crisis de deuda soberana es que uno tampoco sabe cuál es la situación real del fisco del emisor correspondiente. Esto hay que descubrirlo, que para eso tenemos el proceso de quiebra está pensado, por ejemplo, para corporaciones, precisamente para dar tiempo y dilatar el tiempo para que todos podamos averiguar exactamente qué es lo que ha pasado, cuál es la viabilidad económica del negocio subyacente, quién tiene un orden de prelación X o Y. Y, pues exactamente, lo mismo ocurre aquí. Pero también, y esto es la lección que yo extraigo de lo que decía Jaime anteriormente, para realmente descubrir la potencialidad económica, en este caso, de la economía puertorriqueña, pero también del negocio subyacente. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos ese descubrimiento, podemos indiciar los contratos que se estructuran dentro de un proceso de suspensión de pagos para darle a la gente, pues bueno, parte del beneficio que se deriva, si hay un comportamiento mejor de la economía puertorriqueña en este caso, de la economía de una zona correspondiente. Y segundo, la utilización de los tribunales federales para blindar todos los acuerdos en Puerto Rico, que el gobierno puertorriqueño, y este es un problema muy importante, como sabemos los economistas, que el problema que tú tienes es un problema de compromiso. Yo me comprometo a hacer uno, dos y tres, pero el problema es que en el momento en que tú te des la vuelta, yo voy a hacer cuatro, cinco y seis. Y esto tú tienes que resolverlo de alguna forma. Y el problema es cómo atar las manos del soberano, y en este caso Puerto Rico utiliza de una forma muy inteligente los tribunales federales para resolver un problema de compromiso del Estado puertorriqueño a comprometerse a determinadas escenas de gastos, de ingresos, de políticas económicas. Lo interesante es que nosotros tenemos, no en el mismo nivel, pero estructuras federales incipientes que podemos apalancar precisamente para ayudar a los Estados miembros a comprometerse con determinadas escenas de gastos. Esto es lo interesante, dando a las partes acceso a tribunales europeos en los que tengan la posibilidad de hacer litigios si el país miembro se desvía de lo comprometido. Esto es lo interesante del caso puertorriqueño, que habría que pensar para ampliar, por así decirlo, por así decirlo, el conjunto de contrarios que podemos alcanzar. Por ejemplo, a mí una cosa, tú y yo esto lo hemos hablado muchas veces, Rafa, cuando estábamos metidos en el follón de la crisis de la eurozona, que es, a mí una cosa que me sorprende mucho, si uno lo piensa, es la falta de condicionalidad en muchos de los bonos que emiten los países miembros de la zona. ¿Por qué esto no ocurre? Bueno, pues no ocurre porque yo entiendo lo que le pasa a un bonista, que en el momento que uno tiene condicionalidad en uno de los bonos, un bono junior que se ajusta a la baja dependiendo, bueno, pues lo que puede hacer el gobierno simplemente para hacer felices a sus funcionarios, a sus pensionistas, para ganar las próximas elecciones, es básicamente darles mayores pensiones, incrementar el salario, indiciar las pensiones, no sé si les suena de algo, y eso básicamente traslada el riesgo a los bonistas correspondientes. Por eso los bonistas no quieren la condicionalidad, porque entienden la ligación que hay en el presupuesto público entre los pasivos a los pensionistas y a los bonistas. Es por ello que llevarlo todo a una masa consolidada, como es el caso puertorriqueño, es una solución interesante a este problema de compromiso que tenemos. Jaime, ¿alguna acción a esto? Me parece que es lo correcto. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer fue precisamente ver cuáles eran los pasivos que había que solucionar, verlos a largo plazo y hacer que las partes se comprometiesen. Era parte, compromiso legal, como dice Tano, a través de la orden del tribunal, pero también a través de algunos incentivos. O sea, muchos de estos instrumentos que nosotros confeccionamos eran, le dan un incentivo a las partes a cierto comportamiento. Entonces, es una combinación, lo dicen los americanos, carrot and steak. Por un lado, un incentivo. Por otro lado, darle el cantazo con el pago. Entonces, las dos cosas tienen que entrar en esto y por eso fue que se confeccionaron estos instrumentos, que son unos instrumentos, por un lado, de deuda dura, pero por otro lado, de deuda flexible, que dependen del comportamiento de la entidad política que puede darle beneficio a largo plazo. Entonces, son fórmulas que hasta ahora han funcionado. Para darte un ejemplo, el año pasado hubo un superávit, un poco por lo de los fondos federales, que es otro problema, porque los fondos federales, como te expliqué, son cosas que necesariamente son a largo plazo. Pero, sea lo que sea, se dio un superávit en las cuentas del gobierno de Puerto Rico. Eso arrojó que el fondo de las pensiones tuviese un beneficio, el gobierno tuvo que transferir, mil millones de dólares al fondo de pensiones de Puerto Rico. Eso los aseguró por lo menos 10 años. Y al servidor público, que también tuvo que ver, de cierta forma, con ese superávit del gobierno, se le dio un bono, en muchos casos, alrededor de un promedio de 10 mil dólares, un bono anual de 10 mil dólares. O sea, y te diría que la reacción fue nosotros, para que sepan, la Junta de Supervisión Fiscal, nadie nos quiere. O sea, nosotros somos el enemigo número uno. No hay nadie, ni los acreedores nos quieren, ni el gobierno nos quiere, ni los pensionados, nadie nos quiere. Pero de repente se dan cuenta, bueno, aquí ha resultado algo positivo. No que va a convencer a nadie. Pero es ese tipo de orden de un tribunal, pero también incentivos que creen este tipo de eficiencia en el gobierno. Sí. A ver, vaya por delante. O sea, yo recuerdo lo que ocurrió aquí en la Eurozona. Matano lo vivió también de cerca, aquel paseo de Merkel y Sarkozy, como en Dovil, como aquello abrió la posibilidad de reestructuración y eso generó un contagio. Y de lo que se trata aquí es precisamente, pues yo creo que esto es importante incidir, si establecemos estos procedimientos antes de que las cosas, mucho antes de que las cosas ocurran, es más fácil que las evitemos que ocurran. Mientras que si tenemos que abordarlas ya cuando estamos al borde de estos procesos de reestructuración, entonces casi con toda seguridad las aceleramos y además vamos a poder gestionarlas mucho peor. Bueno, es lo que tú dices, Rafa. En otras palabras, es decir, si tenemos unas reglas del juego claras que mejoran el funcionamiento de nuestras instituciones, vamos a ser capaces. Me ha gustado mucho lo que mencionaba hasta, de que en el fondo, si no los votantes pueden votar por pies y los griegos pueden decidir, oye, estas condiciones, me voy o los puertarriqueños. Entonces, como lo que pretendemos es justo lo contrario, en nuestras sociedades, atraer capital físico productivo, atraer capital tecnológico, atraer talento, atraer capital humano, hagamos las cosas de una manera preventiva, estableciendo buenas reglas de juego para generar un círculo virtuoso y evitar, reducir, en todo caso, la probabilidad de que estos escenarios más abruptos ocurran. Y puedo insistir en una cosa. En un contexto de colapso demográfico como el que estamos viviendo y de envejecimiento de la población, esta elasticidad del movimiento de los trabajadores en presencia de cargas impositivas grandes que se llevan de alguno de estos procesos, esto va a ser letal. Esto es un efecto de primer orden. Y yo, a mí me sorprende que no se hable más... Este es un tema que, tú además sé que estás, que has trabajado con Jesús Fernando Villaverde y que verdaderamente es un reto al que nos enfrentamos. Completamente. Yo creo que no somos del todo conscientes. Sí, esta interacción con la carga de la duda. A mí esto me sorprende que la gente no lo tenga más en cuenta. Sobre todo, una vez más, uno puede coger e irse. Cuando yo hablo con los economistas italianos, con los que hablamos todos de vez en cuando, lo que les preocupa es precisamente lo que está pasando en Italia, que se les está yendo el talento como consecuencia de lo que ven en el futuro. Porque hablando de las perspectivas de crecimiento... Bueno, es que mucho tiene que pasar para que mejoren de una forma sostenida para realmente garantizar el desapalancamiento de los soberanos en la Eurozona. Y ese crecimiento, Rafa, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me da la impresión que entre el colapso demográfico, la falta de crecimiento de la productividad total de los factores y unos gobiernos muy apalancados, con lo cual no podemos contar, por ejemplo, con la obra pública que estamos aquí, dado como está de apalancado el soberano para reactivar el crecimiento de la renta nacional, ya me dirás. No, afortunadamente yo veo que hay una oportunidad enorme por algunos retos que son importantes pero que podemos convertir en oportunidad el reto de la transición digital, el reto de la transición energética y que para algunos países, particularmente como España, tenemos una distancia todavía muy grande con respeto a la frontera, que solo con recorrer esa distancia, pero hay que hacerlo. O sea, tenemos muchísimo por ganar. A mí esta idea me encanta, que es que estamos muy lejos de la frontera, a ver si en algún momento vamos a la frontera, si tampoco pedimos que hagamos crecer la frontera, pero al menos que estemos en la frontera de eficiencia. Y esta es la típica cosa que España debería cometer, por ejemplo, así como muchos otros países de la Eurozona, los sospechosos habituales, vaya, para al menos generar durante un periodo transitorio el mucho crecimiento económico que se deriva de simplemente mejorar la eficiencia productiva de nuestros países. No inventar, sino simplemente ponernos en la... Tano, Jaime, ha dicho antes Tano algo que me parece también bastante interesante, que es esta idea o esta percepción que yo matizaría, porque creo que también hay otras opiniones sobre lo que ocurrió con la reestructuración de Grecia y este largo periodo de bajo crecimiento económico hasta hace poco. Pero esta percepción que mencionabas de que la reestructuración griega no salió tan mal, eso nos puede llevar a pensar que, bueno, como lo de Grecia no salió tan mal, si en el futuro, dentro de unos años, Europa se enfrenta a otra crisis de deuda soberana, volvamos a repetir esto con cualquier otro país que ya tenemos la experiencia de aquello. O, por el contrario, si esto es un riesgo, tratemos de anticiparnos antes, de establecer procedimientos claros, reglas de juego, precisamente para tratar de desactivar esa posibilidad. ¿Cómo lo veis? Bueno, en Puerto Rico, o sea, en ese sentido es muy parecido a la situación griega. En el sentido de que Puerto Rico, aunque no pertenece a Estados Unidos en el sentido de ser un estado, sí tiene acceso al mercado de capital americano. Entonces, mucho de la crítica de hecho que nosotros recibíamos o recibimos es que esta práctica que yo les he mencionado a ustedes de tribunales federales, meter todo el pasivo, tener estas soluciones, que en cierto sentido eso se veía como algo tan poco ortodoxo que iba a afectar el mercado de capital municipal en Estados Unidos. El mercado de capital para Estado y municipalidad en Estados Unidos es enorme, es de los mercados más importantes en Estados Unidos. Y mucha de la crítica que se nos hacía al principio, un poquito tu punto, Rafa, era de que lo que nosotros estábamos haciendo iba a poner en peligro todo lo que se había, el conocimiento común de ese mercado. Poco a poco, yo creo que el mercado se ha dado cuenta de que lo que nosotros hemos implantado en Puerto Rico es innovador, es positivo, es constructivo para ese mercado y le estamos dando ideas. De hecho, en Estados Unidos por el sistema federal, de hecho, un estado no se puede ir a la quiebra. Lo hicieron para Puerto Rico, pero un estado como Connecticut no se puede ir a la quiebra. New Haven o Hartford, Connecticut se puede ir a la quiebra como Detroit dentro de Michigan. Pero ahora se está pensando que esta solución que se hizo para Puerto Rico pues debe de ser aplicable a los estados de Estados Unidos. Entonces, es un poco lo que tú dices, que a veces es la experiencia la que a los acreedores ya les da más seguridad de lo que se puede hacer en el futuro. Sí, a mí me gusta mucho, yo recuerdo ese proceso de reestructuración de la deuda griega con aquellas cosas tan peculiares que pasaron empezando por el canje de buenos griegos del Banco Central Europeo que de un día para otro se canjean para que el Banco Central Europeo no sufriese pérdidas cambiando completamente el orden de prelación. Esto hay que decirlo así, que está muy bien porque no queríamos que el Banco Central Europeo absorbiese ninguna pérdida asociada con el proceso de reestructuración pero desde el punto de vista legal bueno, vamos a mirar todos para otro lado porque esto puede ser un follón. Es importante desde mi punto de vista, este es el punto que yo quiero hacer sobre el caso griego. En el caso griego el problema político que hubo fue precisamente que no estaba claro cuál iba a ser la prelación de los contribuyentes griegos, pensionistas, funcionarios, en ese proceso de reestructuración. Entonces, uno cuenta pues con su clase política para resolver el problema pero es precisamente esa clase política la que te ha emitido en ese follón. Este es el problema fundamental. Esto es lo interesante de la Junta de Supervisión que por así decirlo no es que no haya política, la tiene que haber siempre en un proceso de reestructuración de deuda. Siempre hay política porque significa algo de cómo vamos a distribuir las pérdidas. O sea, las marchas que ustedes ven en París hoy en día con los pensionados las que hubo en Grecia, en Atenas. Nosotros las tuvimos también en Puerto Rico. O sea, por supuesto que los pensionados protestaban, etcétera. Por supuesto y es todo su derecho. Pero también tenían acceso al tribunal. Tenían sus abogados. Ellos podían ir, reclamar y llegamos a entendimiento. O sea, nosotros no recortamos las pensiones de los empleados públicos en Puerto Rico. Nosotros lo que hicimos fue que congelamos los beneficios de los que están activos en el sistema pero que no son, que todavía no son jubilados. Los que ya están jubilados no se les tocó la pensión que eso de por sí jurídicamente había que afinarlo. Pero no se les tocó. Lo que se hizo fue que se congeló la acumulación de los beneficios en un momento en tiempo y luego todo nuevo participante en el sistema de pensiones tenía lo que se llama un plan de contribución definida. O sea, que ya no era una acumulación de beneficios. Todo eso es un sistema, fue una solución muy compleja, muy global, como dice Tano, se dilucidó dentro de, como ustedes bien saben, un sistema litigioso americano que no es nada fácil, que sí son 1.300 millones de dólares, pero es un sistema que le deja la puerta abierta a todo el mundo. Tienen que estar en la calle, pueden estar en la calle, pero también pueden estar en el tribunal. Eso es una diferencia enorme enorme en cuanto a, como dice Tano, el compromiso que ya tiene la clase política con esa determinación. Es muy distinto. Exacto. Yo lo único que quiero enfatizar es que yo creo que tuvimos suerte en el caso griego, porque la gente se te va a la calle y luego se te vuelve a la calle. Quizás por la habilidad política que tuvo Siriza en meter aquello en breve y porque traía, por así decirlo, no sé cómo decirlo, una cierta autoridad como un partido de izquierdas populista que podía venderle ese acuerdo a su electorado. Pero bueno, es que a lo mejor la posibilidad de no tenemos suerte y la gente no se te mete. Sí, pues sencillamente había soluciones más eficientes que nos exploraron. De hecho, nosotros tuvimos más problemas para que... Hemos ido al Tribunal Supremo americano unas cuantas veces. Yo estuve 35 años en el despacho de Cleary Gottlieb, Sidney Hamilton, un despacho de primer nivel en Nueva York. Creo que fuimos al Tribunal Supremo de Estados Unidos una sola vez, de 35 años. En lo que llevo en la Junta ya vamos cinco veces, tres ante el Tribunal y dos donde le pedimos al Tribunal que no tome el caso y gracias a Dios no lo ha tomado. O sea, estos son accesos que tú tienes. un sector que se siente perjudicado pero que sabe que ha tenido acceso hasta la más alta instancia del gobierno de Estados Unidos en cierto momento pues tiene... O sea, esa es nuestra jurisdicción, ese es nuestro sistema, ese es el Estado de Derecho. Has agotado las causas legales para renegociar el contrato. Esto es lo interesante. Claro que se le da derecho a todos los grupos de interés. Bueno, pues yo con esto acabo con ese mensaje positivo y os agradezco. La verdad es que ha sido un privilegio poder moderaros a los dos y por supuesto hacerlo en este primer evento de la Fundación Rafael del Pino y del Queen Sofía Spanish Institute. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Gracias, Rafa. Gracias.